Buenas tardes, es para mí un gusto dirigirme ante ustedes. Hoy estamos aquí para invitarlos a que formen parte del movimiento Dilo Bien, movimiento que está posesionado a nivel internacional. Lo que buscamos es la promoción y la defensa de los derechos humanos. Ustedes, como mexicanos, como parte de esta nación y a nivel internacional, pueden sumarse a esta defensa. Hoy estamos en un foro a nivel internacional en Monterrey, en el cual estamos tratando los temas de la cultura, en la paz, en la vida y en la familia. Hemos tenido a un ex coronel que nos ha compartido su experiencia desde el ámbito militar de cómo se ha perdido la paz en México, cómo tristemente hemos llegado a un estado en el que ya no hay derecho. También hemos tenido a un experto en la ONU que nos habla de la forma en que es de imponer algunas ideologías perversas. en nuestro entorno social. También hemos contado con la participación del editor en jefe de Yo Influyo y él nos ha hecho un taller muy dinámico sobre redes sociales, sobre cómo poder participar en diferentes maneras.